Hola, soy Dani Pedrosa y ITRT me ha implantado 40 millones de células en la clavícula derecha. Estoy en los entrenamientos del Gran Premio Japón y tengo una caída muy fuerte. Me rompo la clavícula en tres trozos, me operan de urgencia y me ponen una placa con varios tornillos. Una vez retirado ya de la competición decido quitarme la placa porque me molesta y poco después, haciendo vida cotidiana, la clavícula cede y se rompe. Empiezo a ver a un especialista, a otro especialista y al final las soluciones que me proponen no son para nada, no me suenan ni lógicas ni me suenan positivas. Así que a raíz de un buen amigo mío, especialista en fracturas, el doctor Aznar, me recomienda venir aquí a ver a ITRT para la consolidación del hueso a través de células madre. Sinceramente, en ese momento estaba ya un poco desesperado, así que me abro completamente a esta posibilidad como la única posibilidad que realmente veía factible en ese punto ya donde no parecía haber más soluciones. Tienen que extraerte esas células madre y hay una primera intervención para eso y después hay ese proceso de tres semanas, tres, cuatro semanas en las cuales se cultivan esas células y se preparan para inyectarlas en el organismo. Después de la intervención, el hueso empezó a solidificarse, pues vi como semana tras semana había un grado más de resistencia, un grado más de rigidez en el hueso y eso me empezó a tranquilizar mucho. Sí, estoy muy contento después de que ha pasado este tiempo porque te puedo confirmar que las sensaciones son muy buenas. He podido seguir practicando el motociclismo y he podido volver a la competición incluso y sentirme bien, así que sin duda ha sido una buena elección.